y hablemos justamente sobre estas imágenes porque choferes de la ciudad del alto no acatarán lo que significa la restricción vehicular. Esto mientras no exista una nivelación en los pasajes a uno cincuenta. El sector de transporte urbano de la ciudad del alto tras un ampliado determinó no acatar la restricción vehicular anunciada por el alcalde Edgar Patana mientras no exista la nivelación de pasajes a uno cincuenta. Rechazamos contundentemente el tema de la restricción vehicular sin antes haber tratado el tema tarifario con el municipio. Esa decisión, estamos en estado de emergencia. Los choferes manifestaron que ellos habrían firmado un documento con el alcalde para que la autoridad emite el pasaje único en la ciudad del alto, la cual estaría incumpliéndose con el sector del transporte. Aquí está un embretado del gobierno municipal del alto donde también se tiene que respetar este convenio. ¡Viva la tarifa única de uno cincuenta! ¡Viva! Si en las próximas horas no se llega a un acuerdo con el municipio, los choferes anuncian movilizaciones desde este lunes. Y a pesar del rechazo por parte de transportistas en la ciudad del alto respecto al tema de la restricción vehicular, la población aplaude esta medida. El caos vehicular que se vive en la ciudad del alto es un problema de desorden urbano difícil, pero no imposible de solucionar, por lo que el municipio de Alteño anunció la aplicación de la restricción vehicular hacia el centro de esta ciudad a partir de lunes diecinueve de mayo. Restricción vehicular que va a ser a partir de las ocho de la mañana a veinte horas para vehículos públicos y privados. La respuesta de los choferes ante esta determinación no se dejó esperar. Rechazamos contundentemente el tema de la restricción vehicular sin antes haber tratado el tema tarifario con el municipio. Sin embargo, la población alteña continúa sufriendo de los tramiajes y cobros de pasajes elevados en unas de la noche. El sistema de transporte acá es pues totalmente caótico, no mire los problemas que hay con gestionamiento, aún sigue el tramiaje, el tema de los pasajes no está regulado todavía aquí en el alto, además en el tema de intercibidad. La sencilla ha sido sus tramiajes, no tiene miedo a la gente, es mala, los busos son sucios como siempre, no, es mala tensión. Ah, no, muy congestionado, este sistema ya no funciona en acá en el alto, porque la verdad, la verdad, sinceramente, hay que tratarlo nomás con restricción de placas. Siendo esta la posición de la gente ante el pésimo servicio que prestaría el transporte público en la suda del alto, un primer paso para solucionar este problema urbano es el de aplicar la restricción vehicular que es apoyada por la población alteña.